Hola a todos navegantes de YouTube, soy Victor y Seth, muy bienvenidos y muy bienvenidas a la parte 15 o episodio 15 del videojuego Medieval. Bueno pues, completamos el lago, así que ahora vamos a ir a las cuevas de cristal, vamos a ello. De acuerdo pues, nos metemos en la mina esa si recordáis, así que veamos que nos espera aquí. Vale, estamos... a ver, esto que... Uh, ahí hay agua al fondo, chungo. ¿Eh? Hay bichos ahí, espérate. Vi una urbanizancia. No vaya a ser, no vaya a ser que la caguemos un poquito muy fuertemente. A ver, ahí hay unos bichos de... Me parecen pesado de cojones, por cierto. Esto no me da mucha confianza, sinceramente, porque... Es decir, es transparente. Aunque claro, son cuevas de cristal, esto tal vez sea cristal. Es que entiendo que es que por aquí puedo pasar, ¿verdad? Sí. Es que decía, igual va a ser en plan fantasma y me cago en todo, ¿sabes? Vale. Si aquí quiere reventar, a todo lo que se viene. Me queda claro, compañero. Vale. O sea, hay que... Sí. Primero hay que cargarse a los... A estos desgraciados. Vale. Ya van quedando. Vale. Quedan dos. Sí. Vale. No, si quiero cargarme los que no me tiren aquí al foso del... Mira. Ahí está el cáliz. Vale. Perfecto. Queda uno solo. Aquí, desgraciado. Te voy a re... Cabrón. Vale. O sea, por aquí, nada. Es por la derecha, entonces. Hijo de puta. Ahora. Once por cien. Vale. Oh, perfecto. Aquí hay algo para... Sí. Me decía que aquí no hay... Hay que saltar y no salte y me la... Y me la pegue contra el suelo y me muere automáticamente. Porque tampoco es que vaya muy bien de vida ahora mismo. Recordemos que no tengo ni un solo... Ni un solo brebaja para tomarme. Vale. O sea, hay que ir con un cuidadito aquí. Hay una estatua ahí a ver qué nos cuenta. Esta... Esta buena estatua. Vamos a ver. Compañera. ¿Qué te cuentas? Vamos a ver. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas Rhinotauros. Vale. En un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas. Y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. O sea, esto es una ciudad antiguamente llamada Melomid. Y fue destruida por unos... Unos desgraciados llamados Rhinotauros. Que entiendo que son Rhinocerontes y Centauros, ¿verdad? Supongo que sí. Voy a ir con la espada mágica esta. Sí, la que nos dieron en el... Sí. Era esta la que nos dieron. Encima ahí tenía guante infinito, así que... Perfecto. Un momento. Ese bicho no era... Sí. Jodería que ese bicho era el que... Los que había en el... Coño, no. Pero ¿cómo me quita casi 20 de vida el desgraciado? Tú, tío. Que es que... Que es un murciado, coño. Que no es una daga voladora. Me cago en tal. A ver. Estos pesados, si recordáis, nos robaban. O sea, nos... A mí, de hecho, me robaron el brazo, creo recordar. En un episodio. A ver, por aquí arriba puedo subir. ¿Sí? ¿O no? Tiene pinta de buggearse si subo, así que... Mejor no lo esfuerzo. Mejor que no. Vale. Por aquí que hay... Eh... Vale. Hay cosas metidas en los cristales, si os fijáis. En plan... No sé si coger... Coño. Que te pire. Me va a dar un trabajo los... Estos murciedagos de los huevos. Pero un trabajo que no quiero ni pensarlo, tú. No quiero ni pensarlo. No. No. ¿Ves? ¿Ves? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que me quite 20 de vida? El desgraciado. 20 de vida, casi. Me cago en la hostia, puta. Me cago en la hostia. La leche y la madre de los paletos. Desgraciado. Vale. Por suerte eso no me hace dar. Mira. Ya está. Ya tengo una cuarta parte del cáliz. ¿Eso qué es? ¿Es un riontauro? ¿Me están diciendo? Picha. Vale. No sé qué era, pero el caso es que me lo he cargado de un par de golpes. No está mal. Fondos pre-renderizados. Aquí hay otro. Ok. No quiero... No, no voy hasta el fondo por si acaso. Por si acaso, porque como me caiga por ahí me voy a reír poco luego. Me voy a reír poco, ¿sabes? Así que no es plan, como comprenderéis. Vale, voy a bajar por aquí a ver... A ver qué se cuece. Mira, aquí hay otro de estos. Otro rinotauro de estos. Oye, cámara, por favor. Cámara, le da una embolia rara a la cámara. Abre de golpe. Uh, hay dos arriba. Vale. Uh, desgraciado. Vale. Uh, perfecto. Sí, sí, sí. Dame... Dame chicha. Vale, perfecto. Estoy a tope y he llenado prácticamente una pócima y media, más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Mira, ahí hay oro encima. Estupendo. A ver, voy a intentar... Voy a intentar... Sí, espérate. A ver... Si con armas a distancia, en plan ballesta, hago algo. Porque me iría muy bien el no tener que enfrentarme cara a cara con esos putos. Me iría muy, pero que muy... Que va, que va, que va, que va. Aguantan una barbaridad, tío. Aguantan un cojón y medio. Aguantan un montón. Aguantan... Vale, o sea... Aquí hay que ir con... Con armas. Directamente. Vale. Creo que no... Creo que no me ha tocado. Mira, ya voy casi por la mitad del cálice. Estupendo. Vale, ahí para poner una runa. A ver esto qué es. Déjame leer. Coño, deja... Me cago en la hostia. Déjame leer. Ahora. Piso con cuidado en estas cuevas. Porque un dragón malhumorado tiene que ir a su guarida. ¿Cómo? ¿Que aquí hay un dragón? ¿Pero qué me estás contando ahora? ¿Por qué de golpe hay dragones aquí? Vale. No procuro. A ver si puedo comprar algo aquí decente. Vamos a ver. A ver. Pues mira, sí voy a comprar un poco de esto. Y... Hoy voy a intentar usar estas lanzas, ¿vale? Porque me las dieron, gasté una... Y no he vuelto a tocarlas, ¿sabes? Y no es plan... La runa de tierra necesito. O sea... Por aquí arriba no va a estar, obviamente. Así que hay que bajar. Que volver hacia atrás un poquito. Y a ver dónde está esta runa. Mmm... Vale. A ver. Esta parte ya está despejada. En esta parte ya puedo ir tranquilamente. Sin ningún tipo de preocupación. Porque ya está. Aquí ya no hay enemigos. Me queda claro. A ver, por aquí. ¿Por aquí he venido antes o...? No. ¿Esto es nuevo? ¿Puede ser? Ah, no, coño. Por ahí estoy entrado antes. ¿Tú qué te lo huevos? Vale. O sea, por el izquierdo aquí, por aquí... Antes no he venido, ¿eh? Mira, aquí hay otro... ¿Hay otro aquí? ¿Esto qué es? ¿Runa estrella? Ah, mío. Esto huele... Si esto huele a que una runa para hacer que se eleve un modo de pasar por aquí, ¿verdad? Eso lo dejo para el huevo porque no sé muy bien qué hay que hacer. O sea, necesito ahora mismo dos runas. Me queda claro. A ver. Vale, no. Mira, otro toca huevos. Ah, mira. Hay una runa ahí. ¿La veis, no? Vale. Estos cristales tienen una pinta de hacerme daño. Si os toco, que no pueden con ella. Tienen una pintaca que no veas. Venga, va. Me la... Me la... Me la juego. Uy, caca. Caca, caca. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vale. Interesante, interesante. Pues venga, ahora voy para arriba. Y deduzco que la otra runa estará detrás de esa puerta... Con una... Detrás de esa puerta, ¿verdad? Coño, sube. Ok. Vale. Pues la coloco aquí. Efectivamente. Vale. Ahí hay más... Toca huevos junior de estos. ¿Qué? Hijo de puta. Oye, pero que te estaba reventando la cabeza, cabrón. Ok. Dejen de adivinar. Por aquí puedo pasar, ¿verdad? Efectivamente. ¿Coño? Coño. El tejado de esta cueva es muy frágil. Utilizar la... La... La porra podría echar la casa abajo. ¿Por qué me suena que aquí hay un dragón aquí arriba? ¿Lo oís, verdad? Lo estoy siguiendo. No estoy chalado. Aquí abajo... Tiene pinta de haber un dragoncete. Vale. Voy a hacer un poco de... Carrerilla. Sí, perfecto. Vale. Voy a pillar todo esto. Vale, Ronald. Perfecto. De lujo. Esto... Esto me ha venido de lujo, tú. De lujo. Vale. Por aquí puedo ir. Por aquí. A ver, arriba. Arriba creo que podía pasar, ¿verdad? Déjame adivinar. No. Bueno. Estoy yendo a un... A un bicho gruñir. Creo que no estoy muy loco. Vale. La cámara no puedo girarla. Pero... Creo que aquí hay un dragón. Creo. Así que voy a hacer lo imposible para no tocar los huevos, las pelotitas. Vale. Y voy a pirarme muy tranquilamente. Porque tampoco puedo girar la cámara. Así que no... Realmente no... Aquí no puedo hacer nada. Hola a todos, gente. Buenos días. Veréis esto en mitad del episodio, seguramente. Pero lo estoy grabando después. Y preguntaréis. ¿Por qué? Pues muy simple. En este episodio, si... Como sabéis, he dejado al... Al dragón con vida. Básicamente porque no sabía que había que matar a un dragón en este nivel. No lo encontraba al dragón. Pero el caso es que sí había que matar a un dragón. Y no lo hice. Así que... Lo que he hecho ha sido... Slow guard de partida en uno de los dos memory cards. Slots. Del... De la play. Del emulador me refiero. Y por suerte... Por suerte he podido rehacer el nivel otra vez. Enterito. Así que estamos aquí en lo del dragón. ¿Vale? Vamos a matarlo. Es muy simple. Vamos a select. Cogemos las dos jamas de dragón. Que recogimos en el episodio... Hace unos episodios. Si no recuerdo mal. A ver. ¿Cómo iba esto? Que pones justo al lado del... De la estatua esta. Así, ¿vale? O sea, realmente cada gema es... Es un ojo de dragón. Lo colocamos así. Y ahora aparece el dragón por aquí. Efectivamente. No hay carne, compañero. No hay. En este caso... Te sacaré los ojos. ¿Cómo? Solo hay un ojo. Entonces, solo te daré una buena paliza. Una buena paliza. Y, si recordáis... En el libro de la izquierda ponía que... Usamos la porra. Así que... Crown. Esto es como si cada una de estas palancas... Fuera un botón. Para que nos entendamos. Un botón. Para que en otra palanca, pues... O sea, para que le caiga piedra encima. Me refiero, ¿vale? Entonces... Como me paso de moverme mucho... Porque por aquí me voy a caer seguro. Corriendo. Yo solo espero a que venga... Eh... A la de arriba y ya está, ¿vale? No, porque si no esto va a ser un cacao. Ya, ya os lo digo. Va a ser un lío. Ir para un lado, ir para otro va a ser un cacao. Y otra más. Solo tiene 200 de vida. Que tampoco es... No es... No es mucho realmente. Así que simplemente... Esperemos a que se ponga en la de arriba del todo. Y ir haciendo, ¿vale? No tiene mucho misterio. Podría hacerlo saltando y eso... Para hacerlo un poco más dinámico. Un poco más divertido el episodio. No sé. Soy consciente de ello. Pero el caso es que... Ahora. Ahí estamos. Está un toque, está un toque, está un toque. ¿Vale? Ahora creo que se pondrá en la de la izquierda. Ahora sí. A ver. No, pues en la otra. Ahora sí. ¡Hostias! ¡Hostias! Ahí está. Vale. Oh yeah. Ok. ¡Vete de aquí! Ok. O sea, nos da una poción extraña. Que ahora veremos cuál es. Vale. A ver esto. Vale. Ah. Se me activa una... ¿Dónde está? Se me activa una... Ahí está. Hostia. Está todo guapa, tío. A ver. Con la X. ¡Hostias! ¿Cómo mola esta mierda, tú? Vale, vale, vale. Pues... Pues nada. Así se mata el dragón. ¿De acuerdo? Ahora cortaré. Y ya está. Ya está. El resto de niveles igualito. O sea... Haces el 100% del calice y ya está. Y... Y todos contentos. ¿Vale? Así que nada más, gente. ¡Ale! Hasta ahora. Vale. ¡Coño! ¡Tío! ¿Qué te... ¿Te pides? Vale. No sé por qué ahora estos aguantan más. O me parece a mí. Por lo menos aguantan más mis golpes. ¡Cabrón! Vale. ¡Uh! Interesante. Interesante. Vale. Voy un segundo. Sí. No. ¿O no? No va. Sí. Voy a ir por aquí. No es que decía ahora. Ya tengo la otra runa. Voy a buscar la otra runa. O sea, abrir la otra puerta y ya está. Pero... ¿Sabes qué? Voy a... Ir por aquí. Y... A ver que... Que se cuence. Aquí hay un desgén... Si lo pillo... Me da la alegría, tú. Porque... ¿Qué cosa más cansina? Tú. Ya. Ya está, ¿no? Me cago en Dios. Yo creo que me está reventando un murciélago. Me cago en la puta. Me está reventando un... Tío. Pero, pero... ¿Dónde está ahora? En fin. Vale. Perfecto. Por aquí. La pregunta es... ¿Aquí puedo tocar o no puedo tocar? Es que no me fío un pelo. No me fío un pelo de este suelo. Tan traicionero. No me fío nada. O sea, cero. O sea, voy a hacer una cosa. A ver si... Ahí está. Vale. Qué va, tío. No me... No me... No me... No. Vale. No les decía... Voy a intentar matar los dagazos... Pero ya veo que no me sale a cuento. Nada. Nada a cuento de más. Venga, va. Es que... Venga, va. Voy a... Voy a jugar, ver... Vale. Perfecto. Es que el suelo está... Parece que tenga como agua. Es que es muy raro el suelo. Este es... Es rarísimo. Coño. Me he hecho un susto de muerte. Me cago en la leche. Tío. Que te pide, desgraciado, cabrón. Anda ya. A la mierda. Vale. Uh. Ah. Claro. Y por aquí es por donde... Vale. Sí. Ahora bien sentido. Por aquí es por donde... Antes no podíamos subir. O sea. Ahora hay que volver atrás. ¿Verdad? Dime que sí. No vale. Por aquí no es. O sea. Ahora es por la izquierda. Ahora es por la izquierda. Y aquí quedaba una. ¿Verdad? Efectivamente. Lo que decía. Tiene la plataforma. Y... ¡Tachán! ¡Oh! Mira. Vale. O sea. Lo que aquí me queda claro. Es que... Este nivel ya está acabado. ¿Verdad? Ahora solo tengo que ir a por el cáliz. Que ya está al 100%. Y en teoría por ahí ya acabamos el nivel. ¿Verdad? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Quiero que este ha sido un nivel corto. Por favor. Vale. Y no hay más. Correcto. No hay más. Toco huevos por aquí. De lujo. Ha sido un nivel cortito. Creo... Bueno. Creo que ya está acabado el nivel. Eso parecía la salida. Por lo menos. Perfecto. Pío el cáliz. Y nos piramos de aquí muy tranquilamente. ¿Vale? Ha sido un nivel más o menos tranquilito. Ha sido muy divertido, la verdad. Tengo ganas ya de acabar mi nivel solo para ponerme con mi nivel 2. O sea, mi nivel 2 le tengo unas ganas. Porque obviamente voy a subir mi nivel 2 también al canal. Si me paso mi nivel 1. 99% seguro. 99,9% seguro que subo mi nivel 2. Bueno, tened eso clarísimo. Clarísimo. Porque mi nivel 2 también... Es uno de los primeros juegos que tuve para Play 2 cuando era pequeño. Y me gustó mucho lo que jugué. No terminé, pero bueno. A ver qué tal. Vámonos. Let's go. Galería de héroes. Perfecto. Es un nivel no muy largo, eh. No os penséis. Pensaba que sería más largo, eh. Saber que habría que pelear contra el... Contra el... Contra el dragón y toda la pesca. Pero ya veo que no. Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. Es Daniel Fortesque. El próximo héroe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Po vale! Ahí estoy yo. Como veis, aún estoy transparente. ¿Ah? ¡Ah! ¡Que esto está abierto! ¡Hostias, tú! ¿Y esto? Daniel, al fin te encuentro Estaba tan preocupada por ti Esta que es tu mujer Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel Ahora tenemos que enseñárselo a los otros ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos Pero son muy potentes Claro que sí Aquí sales entonces Y mantén la cabeza alta Gracias Uy, perdón, Daniel Ahora ten cuidado La buena gente de Galomier depende de ti Rayos Oh, interesante Qué guay, tío Rayos De lujo, gracias Vale, pues Pues, pues, pues Sí, voy a Vamos a salir ya de aquí Correcto Había leído algo en una guía De que había que buscar un no sé qué De dragón Pero no me apareció Ver nada de dragones aquí No sé No me suena Vale, aquí hay otra Ok Eh, bueno Lo que voy a hacer ahora Como no estoy seguro De que lo haya hecho todo En este nivel Va a ser guardarlo solo En una ¿Vale? Voy a guardar este nivel Solo en una Ya está Y voy a mirar a ver Si me he equivocado O no me he equivocado Porque juraría que viene una guía Que también estaba Para conseguir algo de dragón En este nivel Pero yo creo Que yo sepa No he visto nada de dragón Que haya conseguido Así que nada más ¿Vale? Eh, lo dicho Comentadme lo que hice En los comentarios Dadle like al vídeo Si os ha gustado Eso me motiva a hacer más vídeos Como sabéis Y bueno Seguidme tanto por Twitter Arroba Víctor Friki Como por Facebook Víctor Friki VF Bueno pues nada más ¿Ale? Hasta la próxima ¡Gracias!